el rango de la de lo que son los hertz a escuchar son de 100 de cienes a miles verdad entonces de 20 hertz significa o sea de menos 100 a 950 vaya o a 1k 1k significa miles mil verdad 1 kilohertz que es k h z correcto k h z correcto entonces por eso van a escuchar que de repente digo ok 20 20 hertz o este 20 kilohertz verdad 1 kilohertz o 1000 hertz es un 1k 1 kilohertz verdad entonces eso es lo primero que quiero que entiendan entonces de 20 a 1k está 20 40 60 80 100 120 160 300 200 250 300 etcétera verdad 600 900 por eso van a ver ahí muchos números que van a decir ah bueno pues qué es eso no entonces es eso va a llegar a 1k 1000 1500 1.5 kilohertz verdad a 2 3 6 9 10 16 12 12 16 20 verdad entonces este el el ecualizador ya que hayan ya que entendemos eso entonces tremendo eddie ponga atención es no usted siempre pone atención le voy a poner pausa para poderle hacer el zoom out porque esta cosa no lo hace y que también medio chafita esta camita ahora decir no es que los tenía bien cercas entonces este es la gama pues de 20 hertz a 20 kilohertz verdad ejercicios entonces este el ecualizador por ejemplo aquí tenemos este equipo este tipo de ecualizador hay dos tipos de ecualizadores uno es gráfico y el otro es paramétrico verdad el gráfico el gráfico lo que hace tiende a tener a tener a tener ya la frecuencia ya seleccionada por ejemplo los gráficos son los que que vemos que tienen muchas palanquitas verdad entonces todas las palanquitas son los son para cortar o adherir verdad pero ya tiene seleccionada y la frecuencia hay consolas que tienen que tienen partes que son gráficas verdad verdad por ejemplo la de la de inglewood el primero es 10k y ya tiene la selección la frecuencia ya seleccionada y sólo sirve para cortar o adherir verdad o esta que es un semi paramétrico verdad porque semi porque ese es más bien un ecualizador inglés les voy a explicar por qué verdad pero ya en las consolas digitales ya viene totalmente paramétrico viene lo que es la frecuencia el corte el perdón la frecuencia para el corte para hacer cat o boost y viene el q después les voy a explicar el q que es entonces este una vez que ya hemos entendido la gama de la del eq de 20 a 20 el las frecuencias están divididas de altos medios altos medios bajos y bajos entonces podemos decir bueno de 20 a 20 deduzco que los bajos son de 20 a 160 y los medios bajos veniendo de 200 a quizás a 650 700 para 800 y ya los medios vendrían siendo de 900 800 hasta será 34 verdad inclusive puede ser hasta hasta 8 verdad y a los highs los medios hay perdón esos ahora ya los altos los highs podrían ser de 8 hasta 20 o de 12 a 20 dependiendo como lo como lo como lo como lo como lo lo interpretan verdad entonces este es bien importante que lo que lo sepan por eso es de que aquí está separado aunque en esta consola tiene una 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 sorry por lo nasal que me digo porque traigo gripa ahí para los amigos de youtube este en esta consola lo que podemos ver es que mire vamos a poner nuevo poner de lado muchachos que vamos a ver el primero podemos podemos ver es bien importante cuando estas son estas son este es el el se le podría decir el que verdad más o menos da una idea de que verdad se llama más bien el estilo se llama más bien lo que le llamaba lo que le llaman ve el de campana de biombel y este es un eso es un saludo pero es para los altos verdad ya sea un corte de House ellos de altos y bajos pero lo voy a explicar ahorita y este es lo contrario un overse of verdad nuevamente en el estilo es más británico para lo que es una consola británica en las consolas digitales vienen los tres verdad y en las con solas obvio puedes escoger cuatro diferentes Bell, creo que está este y también está lo que son el Low Cat que es diferente, que es este como este que tenemos aquí este es un Low Cat, bien diferente ven el símbolo ahí, ¿verdad? está cortado por eso es un Low Cat, se le llama es diferente al Shelf porque este es Low Cat o High Cat ¿verdad? y el Shelf no, puede cortar y puede agregar entonces les voy a explicar bien bien rápido, pero bien bien sencillo ok, entonces va a pasar esto, después vamos a subir arriba y se los voy a enseñar en Protoss en la en la gráfica, para que vean como como se mira, para que lo entiendan un poco más, entonces podemos ver que todos los negros acuérdense, este es un lenguaje ¿verdad? entonces todo lo que son todo lo negro son los, ya sea para Cat a la izquierda y Boost o sea, adherir a la derecha ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que pasa? el Shelf lo que pasa es esto de que si yo lo pongo en 13 y le agrego eso significa de 13 kilohertz a 20 me lo va a subir o sea que me va a subir 3 a 14, 15, 16, 17, 18 y 20 me lo va a subir al decibelaje me va a agregar si lo corto igual de 13 a 20 me lo va a cortar ¿verdad? entonces es lo mismo si lo pongo aquí a 5 quiere decir que de 5 de 5 a 20 me lo va a cortar o sea hasta el 6 ahí le tengo supuestamente son 6 6 decibeles si son 6 decibeles perdón tiene el corte hasta 15 decibeles entonces ¿qué es lo que va a pasar? que de 5 a 20 me lo va a cortar ¿verdad? ¿cómo se le iría? si alguien tiene una no bueno yo se los voy a explicar ahorita arriba entonces imagínense que está de 20 a 20 entonces el corte va a ser de 5 va a ser abajo ¿verdad? entonces pero este es bien diferente este es más cerrado este que está aquí en los high mids este es el mismo concepto es el mismo concepto de seleccionar la frecuencia pero aquí no me hace un 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 agregue o un corte general sino lo que pasa es de que de 7 7.5 solo la frecuencia sea corto o agrego entonces este sería este sería un paramétrico ¿verdad? semi paramétrico porque falta el cue ¿verdad? el cue es para decirle la frecuencia que se abra o que se cierre más que se haga más narrow más exacto o que se abra un poquito ¿verdad? entonces ya sabemos que este es para cortar y este es para seleccionar la frecuencia ¿verdad? este es lo mismo sirve para lo mismo seleccionar por ejemplo 100 Hz o para cortar 100 Hz ¿verdad? lo importante es que ustedes sepan que este es para seleccionar frecuencias y este es para seleccionar para cortar si se fijan aquí en los altos ellos lo ponen del 1 hasta el 20 ¿verdad? en los high mids ellos lo ponen del 750 lo que les decía hay cosas a las que lo ponen diferente pero ellos lo ponen de 750 hasta 13 ¿verdad? y en los low mids lo ponen de 75 hasta 1K ¿verdad? y en este este es lo mismo que este pero al contrario en lugar de ser altos es bajos ¿correcto? entonces esto lo ponen de 30 a 500 500 hertz ¿verdad? si son kilohertz le va a poner siempre una K de kilo ¿verdad? y entonces sería low low frequency low mid frequency high mid frequency high frequency ¿verdad? entonces está en cuatro partes es casi parecido a los tonos de voz ¿verdad? aquí hay voz los mids que llaman meds claro ajá tenores sopranos correcto exacto muy buen punto correcto entonces y este es para activarlo ahora lo importante es es como saber la frecuencia correcta ¿verdad? ahí es ahí es un punto ya un poco difícil de explicar ¿verdad? y hay muchos ingenieros que dicen bueno a mí me gusta normalmente la female con tal frecuencia o la male o el kick o el dan tiene sus frecuencias a desarrollar ¿no? por ejemplo les voy a enseñar algo ¿no hay duda de esto? no nada más también aquí pregúntame pregúntame pues solamente al momento de estar prendidos que está activado activado correcto y se activan toda la línea toda la línea sí aquí en el negro hay un tope un borde cuando está el borde está en cero o sea aquí sí que no está haciendo nada unity neutral o sea unity no hay nada aquí se siente el bolsito ahí está ¿verdad? ahí está ahí está entonces no no está aunque esté pasando no está en función porque está en cero ¿verdad? pero si no lo quiere saber mejor que lo quiten no lo quiere no lo quiere no lo quiere Gracias.